¿Pueden estar formando periodistas o que están formando periodistas? Lo que sucede es que no a todos los periodistas les gusta el rock. No entienden, y ahí lo son. Inclusive un periodista, un periodista que me sentó escrito la palabra, no tiene por qué dedicarse nada más al rock. Si a mí me mandaran un día a cubrir fuentes como el aeropuerto, que es una de las mujeres más feas, pues tendría que ir porque son periodistas. A ver, yo te quiero preguntar algo. Tú hace rato decías, antes y antes y antes, decías que porque te remontas siempre al antes, ¿no? Y yo te quiero preguntar si los músicos de antes eran más periodistas tú ya dijiste que el sentido del rock es más social que político, ¿no? Yo te pregunto, en el antes, si eran más idealistas que ahora los rockeros, de acuerdo a tu percepción y el reconocimiento que tienes, y si antes hubo algún impacto que causara el rock en la sociedad y lo puede haber o lo ha habido ahora donde no hay creatividad como a... No, no, no sé, ¿el rock ahora es el recambiado? ¿Qué grupos de rock ahora podrás tú mencionar como para llegar a entrar en un disco de ellos? No sé, es un poco la duda mía. Tienes razón al usar el preterio constantemente porque me voy a defender, porque es la historia, la historia de la historia del pasado. Y sí, sí, sí hay un impacto social en el rock, a banda rock, es un impacto social, es un impacto social, yo creo que hay un cuarto de agua. Yo la generación de jóvenes, la generación de jóvenes, la generación juvenil, que es así como mi... No sé, a la que más admiro, la que es la de 68, la generación de 68. Yo creo que es la generación de jóvenes que cambió mucho, poco a México. Pero después de esa, y no porque yo pertenezca, yo creo que está la que fue a banda. Porque también fue, socialmente fue un impacto. Y yo creo que ahí el convocante fue el rock, no fueron los grupos, porque si damos un repaso a la historia de la banda rock, hubo como tres carteles tentativos, que a la manera cambió a Pulán, lo que sucede es que quien nos convocó fue el rock, no las van. Esa es la pregunta mía. Sí, en la cara del rock ha convocado y ha conseguido esos impactos sociales. Sí, sí. Y ahora, pues ahora, yo les digo, es que lo mediático, valga la redundancia, media mucho, a veces, por ejemplo, Panteón Rococó, que tenía una postura media, media política, o política, es que duda uno, porque de repente, no muestra la convicción real. Los chavos, incluso esos seguidores, saben que son momentos, nada más, lo que hace Panteón Rococó. No creo que haya ahorita un buen representante que sea un vocero social de la cultura. Hay por ahí voces, pero, pero, no hay alguien que pueda ser líder de los chavos. Pero ahí sí le doy razón a Panúñez García Saldaña, que es uno de los grandes escritores de rock, que él no es historiador, pero retrata muy bien diferentes épocas de la época que le tocó vivir. Parménides decía que, en realidad, los chavos no necesitan ni un líder, necesitan ser ellos mismos. Entonces, los chavos y yo, yo supongo que todos estamos en crisis por varias razones, los jóvenes más, porque están en la proceso. Yo a mí sí me esperaba que se quiera una banda, es que, yo creo que la banda más importante socialmente, en su tiempo fue el 3 Souls in my mind, 3 Souls in my mind. Yo creo que fue una de las bandas que, que despertó el rock and roll y el rock and roll que había. Por su vida, si queremos mal, mal hechones algunas, a veces mal tocadas, pero sí, Alejandro Rodríguez, insisto, tenía una época que lo hace que mucho quisiera, no lo sabe el público y todos usaban el público, no estaba mal, no estaba mal, y pocos los ganan ese impacto. Y además, pues usaba la, la denuncia social como arma. Yo creo que todavía nos da otro, otro Alejandro Rodríguez, de los buenos días. la última y me voy. Jimmy Power, colocado en la película, este concepto. tú B�� Ayala, Congressional. Alejandro Rodríguez, cuebo, EQPH en la película, Exañaña. Búsqueda. Cuebo. Gracias por ver el video